Ingenio y Agüímez solicitan nuevos efectivos de la Guardia Civil. Los alcaldes, concejales de seguridad y jefes de la Policía Local de Ingenio y Agüímez se reunían este lunes con la delegada del gobierno. Ingenio, preparada para la Feria del Sureste. Este martes, el Ayuntamiento de Ingenio convocaba a artesanos y productores a una reunión informativa para sentar las bases de las líneas de trabajo y hacer el reparto de material. Teatro para descubrir la verdad aunque duela. El Centro Cívico de Carrizal acoge este viernes la obra de la compañía Micomicón, donde el bosque se espesa. Luz Misantana demuestra un gran trabajo de esfuerzo y superación. La piloto Descartes Ingeniense participó el pasado fin de semana en el Campeonato Madrileño-Castellano-Machego, sacando lo mejor de sí a pesar de las dificultades técnicas.